¿Qué onda? Chule CX, el día de hoy estamos en Minecraft Mania, Kofmo, Fololo y Falala, inventario de cobre. Bueno, pues ya sabemos, Kofmo es el de, pues este güey, el, este güey, pues el de The Machine Digital Circus, pues obviamente el güey que se convirtió acá en un monstruo gigante, que se abstrajo, y pues Fololo, Falala, no sé quiénes son, güey. No sé, güey, las series ahorita ya de hoy en día están bien raras, un saludito. Y pues vamos ahora sí, empezar con este Minecraft Mania, sin antes decirles que aquí siempre en los comentarios tienen un botón de suscribirse para el canal secundario para llegar a los mil suscriptores, así que ahí los espero, y pues nada, empezamos con el videazo, chavales. ¡Alto ahí! Nosotros dos tenemos una cita pendiente muy navideña, ya que el sábado 23 de diciembre a las 4 de la tarde hora México, tenemos el directo especial de diciembre y navidad de Chule CX. En este directo vamos a ver cosas muy navideñas, al igual que vamos a empezar la serie de Animation vs Animator. También en este directo es para celebrar los 7000 subs y acabar el año de una manera muy bonita. Así que nada, te espero el sábado 23 de diciembre para este directo especial. Ahora sí te dejo con el video. Bienvenidos a Minecraft Mania... ¡Mine! ¡Hombre, si le iba a dos FPS a ese juego! ¡Un saludito, güey! ¡Ah! ¡No es cierto, no es cierto! ¡Bromita, güey! Eh, chavales, no sé cuándo se va a subir esto, creo que se va a subir... Es que no sé si el lunes ya, ¿eh? Creo que es domingo o lunes, esto se sube. Eh, pues XD, chavales. O creo que hasta martes, ¿eh? Pues yo creo que el viernes de la próxima semana se va a subir, eh... Bueno, el primer capítulo de Minecraft al estilo chule lo vamos a hacer en directo en el canal secundario. Así que, pues XD, chavales. Ahí les voy a dejar un poquito de spam, güey, para todo, porque pues también es viernes de Minecraft al estilo chule, pero después sábado de directo especial a 15X, güey. O sea que sí, van a haber muchas cosas que... que necesitamos hacer esta semana. ...de loros, ¿desde cuándo son capaces de morder? Tú te mordió, güey, te hizo... Ahora que sabemos que existen más especies del Blaze como el Breeze, ya te había enseñado en un Minecraft manía la... ...el Brin, uno de agua. Pero ahora tenemos... ...Brin, el Bor. Un Blaze de las ciudades antiguas, los cuales se spawnearían al momento de activar el portal, como si fueran unos guardianes. Genuinamente... ¿Y qué te va a lanzar, güey? ¿Qué te va a lanzar rayos del warden que te matan a un tiro, güey? ¿Que sean los más difíciles del juego o qué? Cuando vio que del huevo salieron más de cuatro pollos, pero... ¿Cómo? ¿Es mejor que esos cuatro pollos? Los cuatro comandíos salchichas, que ya pronto... ¿A poco sí? En menos de siete días. Pues yo... O sea, ahorita lo que estoy viendo, güey, es casi un mes después, güey. Una disculpa, yo no lo pude... Bueno, no lo pude comprar porque no había varo y pues al chile... Yo la verdad me voy a esperar a ver si hay alguno del zorrito, güey, que yo sí quiero un peluche del zorro. La verdad, a mí sí me gustaría un peluche del zorro y también me gustaría a mí un peluche de... El cangrejo de Minecraft. A ver si lo puedo mandar a hacer o algo así, güey, para que quede bonito. Corre a pedirlos aquí abajo. Estaba creando una puerta... ¿Gob? ...en Minecraft Bedrock, pero de la nada fue teletransportado hacia arriba. Este usuario, al momento de presionar esa otra... ¿Vale? ...fue teletransportado nuevamente hacia arriba de su mundo. No sé a qué se deba este bug. ¿Acaso sabías que los aldeas...? ¡Pues gran Minecraft Bedrock! ¡Gran Minecraft Bedrock! Que literalmente cuando jugué para el cangrejo hubieron como siete bugs. Un saludo. Y aparte perdí mis cosas por pelotudo porque puse mi cámara en las coordenadas. Un saludito. Un aplauso, chavales. ¿No tienen un rango de distancia para atradiar? Observa con atención este video. Pues está curioso como así de ¡Ah, no quiero bajar tanto, güey! Voy a bajar y voy a subir ahorita. Eh... Pues no sé. No sé, güey. Pues ya, solo... Solo échale ganas y ya. Esta fotografía habla más que mil palabras. ¡Pues se lo comieron, güey! ...el cual añade a todas las criaturas de las votaciones pasadas. ¡Ojo! Estar atento cuando lo termine. ¡Ojo! Esto sí me interesa, eh. Esto sí me interesa tal vez para agregarlo hasta chule a Minecraft al decirlo chule, eh. Estaría bien tener todos los mobs de la Minecraft Mod Boat, güey. Estaría muy bien. O sea, imagínate que agreguen a todos y después agregamos a ver si saca el mod. Ojalá y sí. Bobby, por favor. Ojalá y sí agregues el... el golem de lápiz para Minecraft Java, güey. Que estaría muy good tenerlo ahí también en Minecraft al estilo chule. Probablemente jamás habías visto a una araña cazar un pez globo. ¡Ojo! ¿Se lo va a comer, eh? ¡Niánguele, ñiánguele! ¡Ojo! Es veneno contra veneno, eh. Y mira, y la araña es invencible al veneno, güey. Le hizo... Y la araña le hizo... ¿Tú qué, güey? Pues yo también en veneno. Bueno, no esas olas de cueva, pero pues yo también, güey. Este jugador hardcore estaba tranquilamente limpiando algunos bugs de lava de su generación del Nether. Pero cuando terminó de colocar todos los bloques, se alejó de ese sitio tranquilamente, pero de la nada se dio cuenta que los bloques ya no se dropeaban y ahí supo que algo estaba mal. Este programa... Uy, no, güey, no, güey. Esto puede decir dos cosas. Que hay lag y que se murió o que... XD. Que, pues, la PC ya no aguantó, güey. Dijo, ya, güey. ...misiones nuevas al juego de Minecraft. Y el primero es El Paraíso. Un lindo lugar lleno de aldeas, césped turquesa y fauna y flora impresionante. ¡Oh, pues, está! ¡Incruzado! ¡Sí! ¡Está bien, güey! Luego tenemos la dimensión volcánica. Un terreno lleno de fósiles, radiación, lava y sustancias flamables como el petróleo. Luego tenemos la dimensión... Pues, está bien, ¿no? O sea, para la gente que le gusten acá de que los mods acá... Un poquito fumadillos. Pues, ahí que los descarguen, güey. ...del destello enfocado a brillar. Esta es la dimensión de la sombra. Me recuerda bastante a la Ever Mod. Sin duda, se ve muy divertido todo este mod. Mientras navegaba en su mundo... Está bien. ...y algo en... Minecraft Legacy. Un zombie más a su lado de lo normal y cuando se acercó se dio cuenta que era un full diamante. Este jugador... ¡Wow! ¡Qué god, ¿no? ...mecanismos interesantes con el nuevo Breeze. Este primero es el cañón de viento. Las bolas... ¡Ojo! ...y después el jugador puede manipularlos como él quiera, haciendo un minijuego totalmente en survival. Luego... ...y hasta esto lo puedes usar de que para... ...PVP, güey. Acá de que le hagas a... ¡Pa, pa, pa! Y ya, valió caca. La máquina inservible de Breeze. El tercero es el cohete de Breeze. La máquina inservible. ...para que después de presionar un botón el jugador sea lanzado por los aires. Luego... ¡Lol! Está muy chido, ¿no? ¡Pol! Un minijuego donde tienes que ir esquivando las bolas del Breeze para que no te tiren con esas trampillas. No, pero yo creo que eso está imposible. Imagínate jugarlo en lugar de uno que sean cuatro. No manches, está imposible. Te abre toda la plataforma en un segundo y ya solo vas a tener que estar saltando entre las rejillas, güey. Y ahí te meten una bola y te... ¡Pam! Y te mandan a la caca. ...un lindo dibujito de Povni abrazando a un Creeper. Este usuario perdió todo su mundo hardcore después de haber lanzado una perla de Ender accidentalmente a su golem de hierro. ¡Qué tristeza, güey! ...hizo a un jugador falso capaz de caminar súper realista para su mapa de terror. En esta siguiente... ¡Oh! ¿Está hinchido eso, no? ...de Minecraft publicó esta imagen de aquí. Al inicio parece un Alex montado en un cerdo y ya está, ¿verdad? Pues resulta que es una Akira referencia. Este paquete de textura... Bueno, pues ahora significa que Minecraft se va a convertir en un otaku y van a sacar 27.000 colaboraciones con diferentes animes. Ojalá lo hagan con Naruto, güey. ...modifica la hotbar de nuestro inventario para que tenga una tonalidad de cobre perfecta para utilizar... ¡Está bien, está bien! ...combates en Astrial Chambers. La verdad es que a mí no me gusta y lo bueno es que de estos Minecraft Manía me quiero ver muchos antes de que sea el... ¿Cómo hice? El directo especial porque antes del directo especial ya me quiero acabar los videos. ¿Por qué? Porque ahora ya no tengo escuela, ya no tengo nada que hacer y ahorita solo es grabar videos para el canal secundario y para el canal de aquí de reacciones. Ya el principal pues ya vemos iniciando el año pero pues fíjense, echarle ganas, güey. Serio, se ve súper bonito. Le queda maravilloso a nuestra hotbar. Hace un par de años... Ah, no, pero no lo dije, no dije por qué, güey. Dije me gusta, me parecería muy bonito hacer esto porque voy a poder sacar ideas para sacar texture packs o mods para el Minecraft al estilo chule, güey. Lo que me guste lo agrego, güey. Bueno, si es compatible, ¿no? Porque hay un par de cosas que ahí tengo agregadas. Creo que tengo cinco mods así como visuales que no son compatibles con lo que yo tengo, güey. Años atrás este jugador recreó toda su escuela en Minecraft desde la... Qué padre, güey. La cancha de básquet hasta todos los pasillos. En esta siguiente noticia el jugador Spectra Sonic acaba de crear una web el cual te permite... Guau. ...del portal de Nether a la superficie. Tan solo debemos colocar por ejemplo la coordenada X de nuestro portal de Nether como por ejemplo 100, Z vamos a poner 2000 y aquí nos calcula que... Pues está bien para nuevos jugadores está muy bien. Ya para los que pues obviamente hacemos lo de... calculadora entre 8 o por 8 y ya. En la superficie vamos a salir en las coordenadas 800, 16000. Visita esta herramienta en este link. Está bien, la verdad. ...natural en un mundo de Minecraft. Se ve fabuloso. No subes el poder de los Endermans pues mientras te están atacando te pueden llegar a quitar un bloque por encima como le pasó exactamente aquí a este jugador. Lo... ...generación de montañas pero con el estilo de Minecraft Alfa. Una mezcla moderna y también nostálgica. Mira ahí te va a llegar el hero y te va a hacer gar. Ya llegué de las sombras, güey. Un saludito. Así te va a hacer, güey. Cuidado. Volver a jugar Minecraft Redrock. ¿Eh? ¿Qué pasó? Adiós, Minecraft Redrock. Nos ve... Eh, ¿por qué? ¿Por qué este güey tiene la... la... A ver. ¿Por qué este güey tiene esta capa y yo no? Yo la tenía y me la quitaron. Moyan, ¿qué te pasa, güey? Te odio. No, pero al Chile sí, Redrock. Yo creo que es... Es un caso, güey. O sea, para decir... No, para decir lo menos es un caso, Minecraft Redrock, güey. Es un caso, pero feo. O sea, sí está feo. Clay agarró un cubo Rubik y lo empezó a forrar de arcilla hasta lograr conseguir un cubo Rubik con distintos biomas de Minecraft los cuales son capaces de moverse. Es una de las situaciones que he visto en cuanto a manualidades Está muy chido, la verdad. O sea, pero es que eso ¿cómo lo pondrías para que se vieran todas las caras? Es que creo que no se puede, ¿no? Pero se ve muy bien, muy bien. Tu años y ella han estado trabajando en el hospital donde recibe tratamiento para la leucemia. Me pareció súper... Ah, qué bonito. Y hablando de hospitales... Qué chido, ¿no? ...es el caso de uno de mis seguidores más pequeñitos. Rafa tiene 11 años. Nació en Quintana Roo. Le encantan las manualidades, los videojuegos y su gran youtuber favorito es... Chale. Qué bonito. ...y requiere un trasplante de médula ósea. Pero para poder... ...necesita llegar a la meta de 300 mil pesos y le falta poquito. En caso de que alguien quiera donar o ayudar, estos son sus datos bancarios. De mi parte... Yo creo que... ¿Cómo dice? Que sí... Que... Pues ya pasaron tres semanas yo creo que sí está bien, ¿no? O sea, que ya pagaron todo pero es que se me hace muy feo cómo es que saluda así como... que es tan necesaria y tan crítica para las personas no está como de manera mucho más barata, ¿sabes? O sea, siento yo que hay muchas cosas que sí nos... que sí nos pueden llegar a ocultar de que por qué está tan caro todo y así pero que algo tan importante como es un... un arreglo que le ayuden a tratar un cáncer no sé por qué es como tan imposible llegar o sea, porque este caso Rafa tuvo mucha suerte porque Bobby vivió como todo eso y así y hasta donó Bobby que pues obviamente Bobby se sabe que es una muy buena persona, güey pero pues güey imagínate que no tienes ningún tipo de de popularidad de... de viralidad dentro de internet o sea, ¿qué vas a hacer? ¿endeudarte? o sea, es que de verdad sí es muy asqueroso cómo está todo esto de no... no puedo hacer algo por mi propia salud porque la parte económica me lo impide, güey o sea, es... de verdad, güey de verdad me parece algo que se debe de arreglar en todo el mundo de que sea mucho más accesible todo el tema de los medicamentos de los tratamientos de todo esto de la salud debe ser mucho más asequible para todos, güey pues eso es una utopía, ¿no? pero ojalá con el tiempo vaya mejorando, güey aparte, he podido donar 20 mil pesos el equivalente a más de mil dólares espero que le ayude mi granito de arena y Rafa te mando muchos abrazos y muchísimos saludos gracias por ver mi contenido y disfrutarlo ay, qué bonito se encontró a un millón de estas pesadillas un comerciante ambulante le ayudó muchísimo a este jugador pues él vive en un bioma de vacasetas y para encontrar árboles de Sakura tendría que recorrer miles de bloques rápido solo tienes 10 segundos para encontrar la calabaza iluminada en este mapa ¿eh? el ma... ¿qué? ¿qué dijo? miles de bloques rápido solo tienes 10 segundos para encontrar la calabaza iluminada en este mapa la calabaza iluminada no manches que escuché es que como hace rato dijo Sakura pues dije what? ¿qué onda? es esta ¿no? es la de aquí ¿no? porque aquí tiene brillo bueno es que aquí hay dos ¿no? o sea aquí no hay luz o sea estas no son las calabazas ¿no? eh aquí un poquito de luz por acá aquí hay una linterna pero según yo es acá ¿no? será esta yo creo esta la que está aquí o la que está acá quién sabe otra vez está aquí quién sabe a ver qué nos dice a ver dónde está a ver dónde está Bobby dónde está Bobby escucha con atención el siguiente testimonio mi nombre ya güey ya güey ya no vuelvo a confiar en Bobby Craft esto me pasa por confiar en Bobby Craft dislike dislike por por confiar en Bobby Craft mi nombre es Tony Goat y he tenido una cuenta de Java Edition durante 12 años pero desde que Microsoft compró Minecraft noté que comenzaron a censurar cosas en el juego acabo de empezar a pagar un servidor de Minecraft Reams y mi cuenta estuvo suspendida durante 6 días por haber insultado en el chat primero me gustaría decir que si estoy pagando por un servidor de Minecraft deberían permitirme decir lo que yo quiera además todos los que entran al servidor tienen 18 años porque me prohíben no solo jugar en cualquier hijo de su madre también le andan tirando hate si eres capaz de reconocer esta casa escribe creo que el güey que editó esta parte si le bajó un poquito el volumen a la voz de Bobby no hagas eso por favor le tuve que subir como dos veces al volumen y ahorita me rompió los oídos la voz de Bobby pero no manches güey como que en Minecraft no hay acá de opción de chat para todo público chat con groserías obviamente lo tienen que hacer güey lo tienen que hacer o sea porque estás pagando para algo escríbelo aquí abajo en los comentarios si no servidor privado y ya y a continuación escribe la respuesta no sé no lo reconocí ¿qué es esto? en esta aldea encontraron tres aldeas flotantes y una torre de saqueadores muy cerca uno de otro este paquete de texturas para Minecraft Bedrock añade los controles cuadrados de Pocket Edition su mundo se glitcheó tanto que parece ser de librerías este jugador se instaló un mod del cual mejora la inteligencia artificial de los enemigos pues pensaba que Minecraft Survival era muy fácil ahora tómala güey tómala güey por andar de chistosito tómala tómala pensamos igual Bobby y yo güey esta chica se llama Rappi una chica militar que sinceramente no conocía pero proviene ¿quién es? goddess of victory que tampoco tengo idea de lo que es y no encuentro mucha información ¿qué es eso? pero denme contexto aquí abajo en los comentarios así es como y el Bobby y el Bobby un hijo de su madre les voy a hablar para ver cuánto da por un patrocinio güey para ver cuánto da por un patrocinio güey porque siempre creo que siempre estos tipos de juego chino asiático todo raro son los que más da dinero en un patrocinio como se ve cuando tienes el 100% de los logros hechos en un mundo de pocket edition wow con alfombra parece una cunita para este aldeano chiquito el jugador jacob true hizo durante esta semana un mod que añade más antorchas de diferentes maderas hijo de su madre va a tocar bueno no es que mods así que agreguen cosas les tengo miedo porque estaba pensando y si no lo actualizan para la 1.20 o la 1.21 o sea por eso yo ahorita solo estoy con puro mod visual y que no ayuda como a cosas en el juego wey porque si es eso voy a tener que hacer un cofre especial con todas las cosas de mods que no sean de minecraft vanilla dejarlos ahí dejar los cofres que sean y no abrirlos hasta que se actualicen el mod porque xd ¿Quiénes son? lolo y falala lolo y falala mira que adorables ¿Quiénes son? en caso de que no sepas quiénes son personajes icónicos de la serie de kirby míralos son tan tiernos mira como se protegen a sus pequeños niños ah si son series antiguas pues no sabía quién era lolo y falala yo pensaba que era una serie de youtube de esas que hacen hoy en día que era de dos voladores que se quieren mucho pero o sea se quieren mucho pero son amigos de kirby wey Minecraft se convierten en tus esclavos ¿What? en esta siguiente noticia Minecraft Education Edition acaba de lanzar una serie de minijuegos y acertijos para ayudar a conocer la inteligencia artificial y su gran uso en nuestras vidas con el mira bien padre wey hemos reído en algún momento de nuestros amigos por estos momentos tan graciosos ahí te va el creeper ¿What? a la caga wey de un strider oh yo quiero hacer un peluche así pero del cangrejo wey del cangrejo de la mob así literal más ligeros que el aire este talento está volando wey de crear nuevos íconos para el launcher de Minecraft para las versiones normales las snapshots las versiones con mods y los otros otro talentoso diseñador está bien diseña sus artes conceptuales ojo todo el año 2023 debería Mojan contratarlo yo creo que sí tiene muy buenas ideas que bonito wey que bonito todo bien hermoso todo bien padre y tenemos un problema nuestro lobo está volando construyó una casa en forma de para sobrevivir en la noche su nombre es Hurbert déjate un meguno Humbert el carajo caballos interdimensionales no existen no pueden hacerte daño el caballo interdimensional este es el paquete de texturas más no manches imagínate ahora para encontrar ese caballo yo creo que ya murió o sea que valió caca o sea que ya no se encuentra o sea de que perdiste tu caballo para siempre literal es viral de toda la semana ojo de Amazing Digital Circus no se termina solo aumenta semana tras semana y en esta ocasión este paquete de texturas añade a todos los personajes de la serie animada desde ahorita ya se calmó no pero también las tienen como 140 millones de visitas que es una locura yo creo que ya están haciendo acá pan 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 trabájale para el segundo capítulo güey porque ese capítulo el primero les trajo más que todos los videos de de Mortar Drones eh sin problemas güey Kinger Ragata Jax el famosísimo Kofmo la reina que se ve en las puertas obviamente Povni hasta a Kofmo abstracto la verdad es que es una locura de trabajo que este Bobby se compró una sudadera bueno si es una sudadera sin gorro de este Jax ¿no? está chida está chida güey pero ha de costar 70 dólares no saludo güey recordarán que esta fue una skin oficial del pack de Halloween del año 2015 no me hago responsable creo que si la tengo no la tengo no la tengo creo ojo o sea nos va a decir que nos va a causar ansiedad último recordar que este domingo dice bueno no suerte güey iba a decir que suerte pero no güey sal chile pues que bueno eso es lo que tenía que pasar estaré en el evento de videojuegos CGS realizando un meet and greet para tomarnos fotitos entre todos nosotros recuerda conseguir tus boletos un mensajito super super importante sobre este evento a comparación de mis otras firmas de libros anteriores este evento yo no lo organizo yo solo soy un invitado así que cualquier duda que tengan podrían contactar a los de EGS directamente pero intent tómala güey tómala EGS que te está ya se está deslindando así de oh si no firmo nada me deslindo totalmente fue EGS debe responder cualquier pregunta en el correo de la descripción acaso no crees que sería está bien tener una variación de aldeanos pero de cobre y de redstone recrearon el castillo que padre de Super Mario Galaxy míralo es idéntico podría decirse que este computador es muy explosivo este programador está aquí hombre no hombre y si le va mal la ventilación así güey así le pasa a todas creando un nuevo sistema para pesca en Minecraft se parece mucho a otros videojuegos como el de Stardew Valley donde tienes que tener precisión para alcanzar el pesgado mira que padre algo curioso que puedes hacer con observadores y bombillas de cobre hicieron una mega construcción está bien inspirado en los aztecas pero enterrado en el subsuelo que pasaría si tuviéramos skates de aire en Minecraft bueno así es como se vería se ve súper divertido en esta semilla para Minecraft Pedro capturaron un monumento ay yo quiero ese skateboard yo quiero ese skateboard para ir volando por Minecraft para el estilo chulo así bien padre güey o sea lo primero que tenemos que hacer en Minecraft para el estilo chulo es primero un árbol de navidad un árbol de navidad porque va a ser viernes va a ser 22 especial navidad acá todo chido tal vez lo hago después pero una granja una granja aunque sea de mobs una granja de creepers acá ya empezar duro güey empezar duro con el técnico güey una granja bueno no aldeanos no no si de aldeanos de aldeanos yo creo que si o sea en lugar de es que voy a tener que viajar 700 mil bloques solo por unos aldeanos güey está bien vaya piscinita se montaron los aldeanos piscinita pa tenemos otro computador con una propio dueño más diversión ay yo quiero eso así a que agarre mi gráfica así que sea una skin mía que está agarrando así pa acá todo así que estoy un yo mamado acá así de mi skin de Minecraft con el comando yo sabía que la gente iba a jugar mucho con este comando en esta siguiente noticia bien padre platicado en un anterior video la gran polémica que tuvo la wikipedia de minecraft te lo dejaré al final de este video porque es de su ese ya lo vimos también lo sepas en pocas palabras la wikipedia tuvo que mudarse de sitio ya se cambió la mudanza provocó que no fuera fácil encontrarla en internet afortunadamente la página de minecraft punto net oficial está apoyando wow así que un aplauso por el equipo de Mojang ayudando a la comunidad y para terminar wow eso no lo sabía eso no lo había visto pero que chido que chido que hayan que hayan hecho eso porque si es así como de nos estamos cambiando pero como no podemos borrar la de fandom tenemos que agarrar y archivar todo lo de fandom pero en el nuevo sitio tenemos que subir todo y pues Mojang apoyó ahí que bueno que bueno y esto es minecraft legacy es el de glide una cosa así ¿no? terminar este episodio de minecraft manía tenemos un nuevo récord mundial conseguido esta misma semana seguramente ya estás reconociendo el video que estás viendo en pantalla no la verdad es que no el trayecto de litras que podías realizar en minecraft legacy edition que bonito es volar wey lc irega 2k07 logró terminar todo en menos de un minuto pero en esta ocasión lo logró hacer en que locura ¿no? otorgando a este usuario el récord número uno mundial del ah veinte milésimas wey el ghost ese que estaba en puesto uno llegó a lucir y le hizo wey y se le hizo caca que chido wey la verdad haz clic en pantalla para ver todos los episodios no manches que chido ese voy a buscar si hay algún mod para hacer el vuelo igual que legacy imagínense tener ahí en minecraft un vuelo de legacy acá tucutucu está el de erdua barroll pero ese está muy o sea me lo utilicé es que tengo como una copia del mapa en el creativo para probar mods y para probar cosas y para hacer intros de videos y así pero agarré lo probé y me marió a los diez segundos a los diez minutos que lo puse entonces ya lo quité pero voy a checar a ver si no hay uno acá de legacy para que se ponga chido así que muchísimas gracias bobbycraft por este minecraft manía como siempre muy pro como siempre pues ven bobbycraft bobbycraft pro le salve a la vida le salve a todo así que pues muchas gracias bobbycraft por este minecraft manía muchas gracias chiles si quieres porque vas hasta aquí hasta el final comenten aquí abajo eh kafmo va a regresar en eh la serie de minecraft pongale kafmo va a volver en la serie de minecraft no sé por qué pero es para que la gente diga qué está diciendo y pues que ustedes sepan que lo vieron hasta el final así que muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente reacción adiós bye